Luis Alonso Martínez Valencia, egresado del Tecnológico de Monterrey en Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, con 10 años de experiencia en la industria de la televisión y publicidad. Pero eso no es todo lo que este hombre tan guapo ha realizado. También, durante siete años se ha desempeñado como director general de televisoras locales. A partir del 2011 funge como director general de Azteca Morelos, organizador de más de 50 eventos en los últimos seis años como torneos deportivos, juguetón, limpiemos nuestro México, un nuevo bosque, expo vocación y conciertos, solo por mencionar algunos. Parte del jurado de premios OYE desde el 2010 a la fecha y colaborador del Comité de Azteca Eventos 2014. Doctor Francisco Javier Pineda Méndez, director de la División de Ingeniería, Ciencias, Arquitectura y Diseño de la Universidad Internacional. Él es doctor en Administración de Negocios Internacionales con maestría en alta dirección y especialista en Mercadotecnia por la Universidad Internacional. Además, es licenciado en Informática e Ingeniería Industrial por la UAM, profesor de la Facultad de Contaduría, Administración Informática por la UAM, consultor de las empresas Gala Digital y Proyección Empresarial, auditor internacional certificado en ISO 9001, nueve veces reconocido como profesor del año en las Academias de Ingeniería y Sistemas Computacionales de un Inter, profesor del año por el Instituto de Computación e Inglés de Oriente en la ciudad de Puebla, ganador del reconocimiento al mérito académico, certificado por la Universidad de California en estándares de educación de los Estados Unidos de América, ponente en la décimo primera conferencia iberoamericana en Orlando, Florida. Ella es Bárbara Maribel Rodríguez, alias Caritas, feliz cubana mexicana con más de 45 años de trayectoria artística. Comienza en televisión cubana a los cuatro años de edad, con un programa infantil que se mantuvo al aire durante 18 años. Diploma de honor como directora de Grupo Teatral infantil. También tuvo un reconocimiento por participación como locutora y animadora en los espectáculos desarrollados durante los Juegos Panamericanos en 1990. Aunque usted no lo crea, obtuvo el premio de la mejor actuación femenina en la especialidad de doblaje con la película Cenicienta. Dos primeros premios en el concurso nacional de actuación en la radio y los géneros policíaco y humorístico. Obtuvo también la distinción Raúl Gómez García por más de 25 años de trabajo artístico, creador, destacado y de prestigio otorgado por el Ministerio de Cultura de la República de Cuba. Además de ser miembro permanente de la Asociación de Artistas Escénicos de la Unión Nacional de Artistas de Cuba, ha trabajado para Disney en español en doblaje y canto. Desde el año 1996, fue contratada por Televisión Azteca para trabajar en telenovelas y programas sonitarios, donde aún mantiene sus servicios. Además, es maestra de canto y solfeo para la Filarmónica de la Universidad Internacional. Yoshimar Hernández. Apasionado por la moda y pieza clave de Paragon Model Management, Yoshimar es licenciado en Mercadotecnia. Inició su carrera laboral en Ferraez Conecta, al mando de la Coordinación General durante la gira A Moment to Dream, del afamado bailarín Isaac Hernández. Actualmente es manager booker en Social Media en Paragon Model Management. Ha logrado consolidarse como uno de los bookers más reconocidos del país, al tener clientes como Condenas, Editorial Televisa, Grupo Expansión, entre muchos otros. Participar en eventos, tal es el caso de Nook México y Mercedes-Benz Fashion Week, y representar a modelos como Alejandra Gilmant, Daniela de Jesús y ganadoras de America's Next Top Model. Profesional y determinado, Yoshimar cuenta con la experiencia y la formación de lo que la belleza significa para la industria de la moda. Edgar Galicia inició su carrera en 1996 al ingresar a Canal 11 participando como reportero en tres noticieros. Más tarde se incorpora como corresponsal para la cadena norteamericana NBC News Channel. Después ingresa a TV Azteca, en donde ha participado en cuatro noticieros y programas diversos en entretenimiento. Ha sido jurado de concursos de belleza en Veracruz y Mazatlán. Fue el ganador de un millón y medio en el programa Bailando por un millón que se transmitió en TV Azteca. El grueso de su carrera lo ha desempeñado en las desgracias naturales, destacando su muy particular estilo de periodismo de labor social. Recientemente destacan sus trabajos en las series que realizó en África al vivir un mes con una tribu y al viajar sin dinero a una de las ciudades más caras del mundo, Londres. Leonor Apática Mendoza, diseñadora de modas, egresada del Instituto Superior de Moda Janet Klein en la Ciudad de México, con 23 años de experiencia académica y laboral. Impartiendo clases del área de diseño en diferentes instituciones y cursos de administración de la imagen y herramientas efectivas de la comunicación, organizando pasarelas de moda en instituciones, asistiendo a diferentes eventos de moda como el Fashion International FIT, Acapulco Fashion Nextel, entre otros. Actualmente imparte varias cátedras en dos instituciones educativas y se desempeña en la Universidad Internacional desde enero 2013.